Hola, hola, hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. En un video un tanto especial se podría decir de su forma, ya que bueno, como dije en mi anterior video, les iba a traer un par de parodias, y bueno, la verdad, en este caso les traigo un par de cortos, ya que bueno, muchas veces por falta de tiempo y otras veces, bueno, también por falta de ideas, dejo de crear parodias, o a veces quedo en la mitad de camino y bueno, no son completadas y no son subidas. Debido a esto, esta vez he decidido recopilar un par de cortos, un par de segundos de cada parodias, y bueno, subirlas en un solo video para que ustedes vean unas buenas parodias que nunca, por así decirlo, nunca salen de la luz. Así que bueno, era eso a la más gente, comentarles un poquito más de lo que voy a ver ahora, y bueno, dejarlos con el video, espero que los gusten y nos vemos en la próxima. I plan to dump this body in the ocean. This is what you get for asking questions. ¿Así que a usted no le gusta la nueva actualización? No, porque no puedo usar mi valor. Ya veo, se te nota nervioso. Puede ser que no haya ayudado en el último wheel of, pero solo lo hice para conseguir los bosses, y al soltadito lanzo misil en oro. ¿Qué jefes? Eh, al Allen Meche en la torre, al helicóptero PF, y al demonio marino en platino. Eso es muy jodido. ¿Gastaste mucha munición en el helicóptero PF? Eh, 7K. ¿Sabes qué? Tú me das asco. Eh, 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 pero, pero no lo hice, porque me dijeron que estaban rotas. Ja, ja, ¿por qué no dices de una vez que querías unidades rotas? Ja, ja, pero no soy yo el que tiene delirio con las unidades rotas. Ja, 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 ja. No. Steve, I mean, Al, I think I deserve a raise. You're a hard worker and I'd like to give you a raise, but the alley just ain't doing enough business to pay that kind of money. How about if I triple the business, then could I get a raise? Well, yeah, but... ¡Oh, oh! ¡Of course! ¡Calling! ¡Calling there! ¡Cumbo! ¡Get to bowling! ¡Who's ready? ¡Bowling! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'll be back. Gracias por ver el video. I'll be back. I'll be back.